Sobre este tema también se plantea implementar y crear un banco minero. ¿Cuál es el objetivo? Potencializar sobre todo y buscar nuevos espacios para la exportación de minerales de nuestro país. Ya hace un tiempo ha habido una propuesta y un proyecto para la implementación del banco minero. Este proyecto está siendo evaluado porque las condiciones de la época en la que teníamos el banco minero han cambiado actualmente. Recordemos que la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, FESRECO, planteó la creación de un banco minero que favorezca la producción y comercialización de minerales como el oro a potenciales mercados, propuesta que está siendo evaluada por el Vice Ministerio de Política Minera. No tiene que tener un efecto negativo a su actividad. Por lo tanto está siendo evaluado con la finalidad si es conveniente la implementación del banco minero o no. O crear otro mecanismo, un otro mecanismo precisamente que no tenga un efecto agresivo. El objetivo de la creación de un banco del sector minero es generar mayores ingresos por la venta de oro, recursos que se destinarían de forma directa al Banco Central de Bolivia en beneficio de la economía del país. Con la finalidad precisamente Bolivia se está constituyendo un buen productor de oro y por tanto el Banco Central tiene que ser uno de los mejores compradores de oro con la finalidad de mejorar nuestras aceleras internacionales, especialmente en la disponibilidad de oro, digamos en lingotes. El sector de la central obrera a través de Pedro Montes dio a conocer días atrás que la propuesta de creación de un banco para la actividad minera es buena y necesaria, pero que su implementación pasa por un debate y reuniones de coordinación con todos los sectores y no solo de algunas instituciones.